Hoy nos vamos a introducir en el propósito. ¿Qué quería el Señor Jesús con las parábolas? ¿Por qué no ser un poco más directo? Hay dos razones específicas para poder mirar este análisis. La primera, ser muy directo haría que el gobierno romano o muchos de los dirigentes judíos captaran el mensaje como una oposición y le quitaran a Cristo el derecho, lo encarcelaran y no pudiera predicar. Por eso era prudente diciéndolo en parábolas. Y lo segundo, las parábolas hacían que la gente pensara, meditara, se fuera pensando y cuando iban a casa y cuando veían la parábola en algo vivo, en las cosas cotidianas que hacían, el Espíritu Santo podía trabajar en su mente y entonces la verdad podía instalarse una segunda vez en su corazón. Me parece un método interesantísimo el de las parábolas. Así que hoy, acompáñanos para nuestro estudio que se titula La razón de ser de las parábolas. Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Parece extraño esto que está diciendo Cristo, ¿verdad? Él habla de dos grupos, mire. Los dos grupos dicen, los de adentro son ustedes, y los de afuera son otros. ¿A quién se refiere con los de adentro? Los de adentro son los que aceptan la Palabra del Señor, los que quieren seguir al Señor, los que tienen interés en las cosas espirituales y buscan el reino de Dios. Los de afuera, Él los dice así, es Palabra de Cristo, son los que no tienen ningún interés en seguir al Señor, porque hay una gran diferencia entre el que quiere luchar y el que no quiere luchar. Por eso esto que dice el Señor en el versículo 12, que es extraño, para que viendo no perciban y oyendo no entiendan y no les sean perdonados sus pecados y se pierdan. Ah, porque el Señor da libertad a todos nosotros de elegir o no seguirle, de querer el Evangelio o no. Hay un libre albedrío. Y el que no quiere, entonces ve, pero no lo percibe, porque requiere profundidad y compañía con el Señor. Señor, esto del Evangelio no es en la primera leída de la Biblia, ya lo entendí y ya voy para adelante. No, es una lucha en la vida. Para que oyendo no entiendan. ¿Y por qué no entienden? Porque no quieren entender. Porque quieren entender, oyen sus propias voces. La Biblia dice, esto es lo correcto y mi propia voz me dice y mi gusto. No, es que esto es lo correcto según lo que yo quiero entender. Por eso no van a entender, porque quieren escuchar su propia voz y no la voz del Salvador. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo? Finalmente se quedan afuera y no les pueden ser perdonados sus pecados. Lo de hoy es un llamado interesante, porque la semilla es la palabra de Dios, es la luz. Y el que no quiera la luz, el Señor no va a pelear con nadie. Ve mi luz, acepta mi palabra. Cristo hace todos los esfuerzos a través del Espíritu Santo y de los ángeles para que nosotros veamos, oigamos, entendamos y aprendamos. Pero el que no quiere, no quiere y no será forzado. Y finalmente, en el día que se instale el reino de Dios, va a quedar fuera. Mi invitación hoy es, vea, oiga, entienda, acepte y desee vivir por encima de los gustos personales lo que es la voluntad de Dios. Oremos. Señor, en el tema de hoy sacudes nuestro corazón, porque podemos ver, podemos oír, pero no entender ni percibir. Por eso te pedimos que nos des interés y la fuerza y la luz del Espíritu Santo para crecer en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video.